¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Bueno, hoy voy a grabar el vídeo final de Bloodstained, ¿vale? Vamos a matar al monstruo final, que no pude hacerlo en directo, así que como prometí voy a subir un vídeo directamente yo derrotándolo Dejaré la escena otra vez para que el vídeo no dure tan poquito y haya ahí un mínimo de tiempo Y esta vez sí que vamos a poder derrotar al boss final, no va a pasar como el chasco del directo anterior Y así ya poder terminar Bloodstained para siempre Mi intención era, pues eso, no subir un directo porque para un directo de poco tiempo, pues no lo veía necesario Así que nada, estoy preparado, tengo los fragmentos, sí, creo que sí, está todo perfecto Bueno, como veis tengo un fragmento nuevo, ¿vale? Esto es de supervelocidad, lo he conseguido después de investigar un poco más el castillo Que estaba, si mal no recuerdo, por aquí Y nada, ya tengo el mapa entero descubierto, básicamente, como veis es enorme Bastante grande, solo me queda la zona del boss final Y bueno, vamos allá Bueno, todos sabíamos más o menos que Dominique era una traidora Alfred estaba miedo de lo que podías hacer con los chasco, pero no yo Veis a ti ¿Es eso que querías? ¿El cristal? Nosotros has destruido, Dominique Oh, no me piensas desgraciadamente Tengo a ti y a Johannes que agradecer por enseñarme la ley alchemista Y cómo controlar los chasco, podría decir Que me dieron de tu propia voluntad ¿Por qué estás haciendo esto? Porque una vez más, los demonios aparecieron Y una vez más, mientras sus servidores fueron asesinados Unos por uno Así que empecé a preguntar ¿Qué si no hay Dios? ¿Qué si el Señor que nos despedimos y pregamos por es una mentira Y nuestra fecha trae la fuerza de alguna otra Otra, novia, novia Si así, me cuido mis manos porque Dios puede morir Yo decidí buscar un poder más alto ¿Tienes cuenta cuántas personas... Deberían morir porque eran malos Y más va a seguir ¿Esta caja no era suficiente para ti? Si la última summonación hubiera sido suficiente Si Zangetsu no hubiera perdido a mí ¿Deberían hacer lo correcto? ¿Sabes qué? Yo nunca esperaba ser colocado en un cuadro como este ¿Deberían dejarme ninguna opción de jugar a mi última carta? ¿Deberían usar mi cristal y el Libal o Gaiath para luchar a Bael? El demonio ultimático ¿Sabes lo que te ocurre? ¿Sabes lo que te ocurre? No, no No, 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 no Así te diré No, no, no Hay razón que Jibal se superó ¿Qué tiene que hacer con esto? ¿Esta fue en su sangre? Un exorcista Nuestro sangre supresó la corrupción de cristal Y efectivamente se superó Y ahora yo lo superó Yo lo mando a la cristal por el Enoch No demonio es demasiado poderoso para mí No necesito la summon Incluso si no lo puedo mantener aquí para siempre Pero el proceso es lento Porque puedo encontrar ¿Crees que realmente me puedes evitar antes de... Oh, sí, lo hago No entiendes lo que es el poder Lo que tienes Lo que tienes Vale, venga, vamos al lío ¡Mira! He descubierto el mal marcelo Guau Es que aún así me sigue metiendo bastante Y eso que tengo más nivel y tal ¿Me va a dar? Ah, pues no Vale, a ver ¿Tengo curaciones? Mmm... Poquitas, pero tengo algo Vale Creo que en vez de palabras sabias me voy a poner... ¡Buah! La he derrotado Mucho más fácil que la primera vez De lujo ¡Qué diferencia! Ahora sí Ahora viene la parte en la que no sé qué va a pasar Esta parte me recuerda al Lady McCry Esta parte me recuerda al Lady McCry Lo peor es que no sé cómo pelear con esto Lo peor es que no sé cómo pelear con esto Vale, voy a usar un poco de curación Vale, voy a usar un poco de curación Vale, voy a usar un poco de curación No, vale, voy a usar un poco de curación Un poco de curación Es la única línea para que se pueda Colo a probar Todo, qué corra Hay una Operación Almost No sé si ¡No sabes si ¡Suscríbete! Hostia, como aguanta, eh. Es que el problema es que le... no sé cuánta vida tiene. Incluso con todo el nivel que tengo, me va a faltar vida. ¡Joder, loco! ¿Cómo aguanta? ¡Joder, loco! ¿Cómo aguanta? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ya está! ¡Anda da por culo! Destronado, trofeo de plata. De todas formas, ese es el demonio más fuerte de todos, me da por culo. ¿Cómo coño ha llegado este aquí? Dominique... Podría haber hecho tanto bien, pero... Sé. Espera... El libro de... El libro que empezó todo. La misma cosa que el maestro intentó hacer antes de morir. Él inscribió letras enokianas en cada de las estructuras estructurales. Ahora... Voy a usar el libro para realizar un reto. El reto activará el script enokianos, y enviará el reto y los demonios de vuelta desde donde llegaron. Así es lo que Alfred intentó hacer. Necesitamos empezar. Seguir. Tal vez, ¡Suscríbete! ¿Cómo coño han llegado ahí? ¡Hala! Limpito. Y este sí que es el verdadero peor. ¡Está terminado! ¡Sí! ¡Has hecho el mundo de nuevo! No sin sacrificio. Jibal. Alfred. Zongetsu. Jibal. ¡Suscríbete! ¡No hay que hacer nada. Y el Mestre, y el Zongetsu, se hicieron sus propias. Ellos se fighten muy feliz y orgullamente por lo que creían. ¡Los años como su que necesitan ser celebrado! ¡Eso! Y los demonios todavía quedan en este mundo. Esto me recuerda. El Mestre tomó cuenta de cómo estaba descalando tu corrupción y le indicó algunas mejoras. Creo que podría ser capaz de evitar el cristal de desechar a ti permanentemente. ¿De verdad? No puedo hacer nada de promesas, pero todavía... Bueno, gracias, Johannes. Te está bien. Vamos. Bien. Uy, qué cambio de escena tan... ¡Voy a estaría! ¡Hola! Final del juego. Vale, puedo acelerar un poco los créditos. Pues, qué guapo. Ah, sí, cuando luché contra la mano. Ha estado bien el juego, la verdad. Me ha gustado bastante. Bueno, y aquí cuando se bugueó. Y esta parte. Ah, vale, la del tren. La del reflector. Ah, claro, cuando tocas el piano. Mira, pues no pensé que esa parte... ¿Cómo? ¿Paraguas? ¿Por qué tanto paraguas? ¿Cuando luchas contra Alfred? ¡Ja! Lo de la silla. Bueno, eso lo he hecho yo fuera de... De tal. Es que hay una forma de que a Ode le puedas mover la silla así... De una manera bastante graciosa. Es que no sé si hay algo más ahora al final de los créditos, pero bueno. Ejército de las tinieblastrofe de plata. Bueno, vamos a ver qué ocurre ahora. Pero bueno, ya por fin hemos terminado Blasting Ritual of the Night. Me ha gustado bastante el juego. Me ha gustado bastante el juego. Está bastante bien. Un poco repetitivo en alguna parte, pero está bien. Y bueno, ya con este vídeo, pues zanjarlo todo. Y subirlo ahora. Nada, espero que os haya gustado esta serie. Y este final ha estado bastante interesante. Mejor que el primero. Pues ya está. Aquí acaba. No hay nada más. Pues lo dicho, gente. Espero que os haya gustado el vídeo.